Rem Kuljas, Espacio Basura Aeropuerto Logan, una mejora de alcance mundial para el siglo XXI Cartel publicitario de fines del siglo XX El Conejo es la nueva ternera Debido a que aborrecemos lo utilitario, nos hemos condenado a una inmersión de por vida en lo arbitrario LAX, Aeropuerto de Los Ángeles, orquídeas de bienvenida, posiblemente carnívoras en el mostrador de facturación La identidad es la nueva comida basura de los desposeídos El pienso de la globalización para los privados de derechos Si la basura espacial son los desechos humanos que ensucian el universo El espacio basura es el residuo que la humanidad deja sobre el planeta El producto construido, volveremos sobre esto más adelante, de la modernización No es la arquitectura moderna, sino el espacio basura El espacio basura es lo que queda después de que la modernización haya seguido su curso O más concretamente, lo que se coagula mientras la modernización está en marcha Su secuela La modernización tenía un programa racional Compartir las bendiciones de la ciencia para todo El espacio basura es su apoteosis, o su derretimiento Aunque cada una de sus partes es fruto de brillantes inventos Lúcidamente planeados por la inteligencia y potenciados por el cómputo infinito Su suma augura el final de la ilustración Su resurrección como una farsa Un purgatorio de poca calidad El espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual Hemos construido más que todas las generaciones anteriores juntas Pero en cierto modo no se nos recordará esa misma escala Nosotros no dejamos pirámides Conforme al nuevo evangelio de la fealdad Hay más espacio basura en construcción en el siglo XXI Que lo que ha sobrevivido del siglo XX Fue una equivocación inventar la arquitectura moderna para el siglo XX La arquitectura desapareció en el siglo XX Hemos estado leyendo una nota a pie de página con un microscopio Esperando que se convirtiese en una novela Nuestra preocupación por las masas Nos ha impedido ver la arquitectura de las personas El espacio basura parece una aberración Pero es la esencia Lo principal El fruto de un encuentro entre la escalera mecánica Y el aire acondicionado Concebido en la incubadora de Pladur Las tres cosas faltan en los libros de historia La continuidad es la esencia del espacio basura Este aprovecha cualquier invento que permita la expansión Despliega una infraestructura de no interrupción Escaleras mecánicas Aire acondicionado Aspersores Barreras contra incendios Cortinas de aire caliente Es siempre interior Y tan extenso Que raramente se perciben sus límites Fomenta la desorientación Los espejos Los pulidos El eco El espacio basura está sellado Se mantiene unido no por la estructura Sino por la piel Como una burbuja La gravedad ha permanecido constante Resistida por el mismo arsenal Desde principio de los tiempos Pero el aire acondicionado Un medio invisible Y que por tanto pasa desapercibido Ha revolucionado realmente la arquitectura El aire acondicionado Ha lanzado el edificio sin fin Si la arquitectura separa los edificios El aire acondicionado los une El aire acondicionado Ha impuesto regímenes mutantes de organización Y coexistencia que la arquitectura ya no puede seguir Un solo centro comercial Es ahora el trabajo de generaciones de planificadores de espacios Técnicos de reparaciones Y montadores Como en la edad media El aire acondicionado Mantiene nuestras catedrales Todos los arquitectos Pueden estar trabajando en el mismo edificio Sin darse cuenta Muy separados Pero con receptores ocultos Que posteriormente Harán que todo resulte coherente Como cuesta dinero Y ya no es gratis El espacio acondicionado El espacio acondicionado Se convierte inevitablemente en un espacio condicional Antes o después Todo el espacio condicional se convierte en espacio basura Cuando pensamos en el espacio Solo miramos sus contenedores Como si el propio espacio fuese invisible Toda la teoría para la producción de espacio Se basa en una preocupación obsesiva por lo opuesto La masa y los objetos Es decir, la arquitectura Los arquitectos nunca pudieron explicar el espacio El espacio basura es nuestro castigo por sus confusiones Vale, hablemos del espacio entonces De la belleza de los aeropuertos En especial después de cada ampliación De el lustre de las remodelaciones De la sutileza de los centros comerciales Estudiemos el espacio público Descubramos los casinos Pasemos el tiempo en los parques temáticos El espacio basura es la contrafigura del espacio Un territorio con problemas de visión Expectativas limitadas Y una reducida seriedad El espacio basura es un triángulo de las bermudas de conceptos Una placa de Petri abandonada Suprime las distinciones Socava la determinación Y confunde la intención con la ejecución Reemplaza la jerarquía por la acumulación La composición por la adición Más y más Más es más El espacio basura está demasiado maduro Y desnutrido al mismo tiempo Es un colosal manto de seguridad Que cubre la tierra Con un monopolio de seducción El espacio basura es como estar condenado A un jacuzzi perpetuo Con millones de tus mejores amigos Es un enmarañado imperio de confusión Que funde lo elevado y lo mezquino Lo público y lo privado Lo derecho y lo torcido Lo atiborrado y lo famélico Para ofrecer un mosaico ininterrumpido De lo permanentemente inconexo Siendo aparentemente Una apoteosis espacialmente grandiosa El efecto de su riqueza Es una vacuidad terminal Una depravada parodia de ambición Que sistemáticamente erosina La credibilidad de la construcción Posiblemente para siempre El espacio se creó apilando unos materiales Encima de otros Y uniéndolos para formar una totalidad nueva y sólida El espacio basura es aditivo Estratificado y ligero No está articulado en diferentes partes Sino subdividido Descuartizado igual que el cadáver de un animal desgarrado Pedazos amputados de una situación universal No hay muros Solo tabiques Membranas relucientes A menudo recubiertas de espejo o de oro La estructura cruje e invisible bajo la decoración O peor Se ha vuelto ornamental Pequeñas y brillantes mallas tridimensionales Resisten esfuerzos simbólicos Y enormes vigas transmiten las cargas a destinos insospechados El arco En su momento la bestia de carga de las estructuras Se ha convertido en el agotado emblema de la comunidad Que da la bienvenida a una infinidad de poblaciones virtuales A destinos inexistentes Cuando no existe Sencillamente se aplica La mayoría de las veces en yeso Como un añadido ornamental a unos superbloques levantados a toda prisa La iconografía del espacio basura Es 13% Roma 8% Bauhaus Y 7% Disney Casi empatados 3% Art Nouveau Seguido de cerca por el estilo maya El espacio basura es un ámbito de orden fingido y simulado Un reino de transformación morfológica Su configuración específica Es tan fortuita como la geometría de un copo de nieve Los trazados implican una repetición O en última instancia unas reglas descifrables El espacio basura está más allá de la medida Más allá del código Como no puede captarse El espacio basura no puede recordarse Es ampuloso pero poco rememorable Como un salvapantallas Su negativa a detenerse asegura una amnesia infantánea El espacio basura no pretende crear perfección Solo interés Sus geometrías no son imaginables Si no solo realizables Aunque es algo estrictamente no arquitectónico Tiende hacia lo abovedado Hacia la cúpula Algunas partes parecen destinadas A una absoluta inacción Otras están en perpetua agitación retórica Lo más desusado Recibe junto a lo más histérico Los temas corren una cortina de atrofia Sobre unos interiores tan grandes como el panteón Produciendo abortos en cada rincón La estética es bizantina Espléndida y oscura Escindida en millares de fragmentos Todos visibles al mismo tiempo Un universo casi panóptico En el que todos los contenidos Se recomponen en una fracción de segundo Ante los ojos aturdidos del observador Los murales solían mostrar a los ídolos Los módulos del espacio basura Están diseñados para aportar marcas Los mitos pueden compartirse Las marcas dosifican el aura A merced de los grupos de interés En el espacio basura Las marcas desempeñan el mismo papel Que los agujeros negros en el universo Son entes a través de los cuales Desaparece el significado Las superficies más brillantes De la historia del género humano Reflejan la humanidad En su aspecto más superficial Cuanto más habitamos Lo palaciego Más informalmente parece que nos vestimos Un estricto código indumentario El último arrebato de la etiqueta Rige el acceso al espacio basura Pantalones cortos Zapatillas deportivas Sandalias Chándal Borreguillo sintético Vaqueros Chaquetón y mochila Como si el pueblo Entrase de pronto En los aposentos privados De un dictador El espacio basura Se disfruta al máximo En un estado de embelezamiento Postrevolucionario Han confluido Los polos opuestos No queda nada Entre la desolación Y el frenesí El neón Significa tanto lo viejo Como lo nuevo Los interiores Hacen referencia A la edad de piedra Y a la era del espacio Al mismo tiempo Igual que el virus Desactivado De una inoculación La arquitectura moderna Sigue siendo esencial Pero solo en su manifestación Más estéril La high tech Que parecía muerta Hace solo una década Esta Deja a la vista Lo que las generaciones anteriores Mantenían en secreto Las estructuras Surgen como los muelles De un colchón Las escaleras De emergencia Cuelgan En un didáctico Trapecio Las ondas Atraviesan El espacio Para proporcionar Patigosamente Lo que de hecho Es omnipresente El aire libre Hectáreas De vidrio Cuelgan De una telaraña De cables Pieles Tersamente Estiradas Encierran Débiles Fiascos La transparencia Solo revela Todo aquello En lo que no podemos Tomar parte Con las campanadas De medianoche Todo ello Puede volverse Un estilo gótico Taiwanés Después de tres años Puede derivar A nigeriano De la década De 1960 Calé noruego O cristiano Por omisión Los terrícolas Viven ahora En un esperpento De jardín De infancia El espacio basura Mejora con el diseño Pero el diseño Muere En el espacio basura No hay forma Solo proliferación La regurgitación Es la nueva creatividad En lugar de la creación Veneramos Apreciamos Y abrazamos La manipulación Las super cadenas De gráficos Los emblemas Trasplantados De las franquicias Y las centellantes Infraestructuras De luces Diodos luminosos Y videos Describen Un mundo Sin autor Más allá De la pretensión De cada cual Siempre singular Completamente Impredecible Pero intensamente Familiar El espacio basura Es caluroso O súbitamente Ártico Unos muros Fluorescentes Plegados Plegados como Una vidriera Fundiéndose Generan calor Adicional Para elevar La temperatura Del espacio basura Hasta niveles En los que Se podrían Cultivar Orquídeas Fingiendo Historias A izquierda Y derecha Su contenido Es dinámico Pero está Estancado Reciclado O multiplicado Como en una Coclonación Las formas Buscan Su función Como los Cangrejos Hermitaños Buscan Un caparazón Libre El espacio Basura Se despoja De la Arquitectura Igual que Un reptil Muda de piel Y renace Cada lunes Por la mañana En la Construcción Anterior La materialidad Se basaba En un Estado Final Que solo Podía Modificarse A costa De una Destrucción Parcial En el mismo Momento En que Nuestra Cultura Ha Abandonado La Repetición Y La Regularidad Como algo Represivo Los Materiales De Construcción Se han Vuelto Cada Vez Más Modulares Unitarios Y Estandarizados La Materia Viene Predigitalizada A Medida Que El Módulo Se Va Haciendo Cada Vez Más Pequeño Su Condición Llega A Ser La De Un Criptopixel Con Enormes Dificultades Presupuesto Discusión Negociación Deformación La Irregularidad Y La Singularidad Se Elaboran A Partir De Elementos Idénticos En Vez De Intentar Arrebatar El Orden Al Caos Lo Pintoresco Se Arrebata Ahora De Lo Homogeneizado Lo Singular Se Libera De Lo Estanarizado Los Arquitectos Pensaron Por Primera Vez En El Espacio Basura Y Lo Llamaron Mega Estructura La Solución Final Para Superar Su Descomunal Punto Muerto Como Múltiples Babeles Las Enormes Superestructuras Perdurarían Hasta La Eternidad Rebozantes De Subsistemas No Permanentes Que Mutarían Con El Tiempo Fuera De Su Control En El Espacio Basura Se Han Vuelto Las Tornas Solo Hay Subsistemas Sin Superestructura Partículas Huérfanas En Busca De Un Armazón O Una Pauta Toda Materialización Es Provisional Cortar Doblar Rasgar Recubrir La Construcción Ha Adquirido Una Nueva Tersura Como La Sastrería A Medida La Junta Ya No Es Un Problema Ni Una Cuestión Intelectual Los Episodios De Transición Se Definen Con Abrazaderas Y Cintas Las Arrugadas Bandas Marrones Apenas Mantienen La Ilusión De Una Superficie Ininterrumpida Verbos 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 Desconocidos E Impensables En La Historia De La Arquitectura Grapar Pegar Plegar Verter Encolar Disparar Duplicar Fundir Se Se Vuelto Indispensables Cada Elemento Cumple Su Misión En Un Aislamiento Pactado Donde Antes Los detalles Indicaban La Agrupación Tal Vez Para Siempre De Materiales Dispares Ahora Hay Un Acoplamiento Fugaz Que Espera Hacer Desecho Desatornillado Un Abrazo Temporal Con Grandes Probabilidades De Separación No Se Trata Ya De Un Encuentro Orquestado De La Diferencia Sino Del Brusco Final De Un Sistema Un Punto Muerto Solo Los Ciegos Al Leer Con Las Yemas De Los Dedos Estas Líneas Defectuosas Comprenderán Las Historias Del Espacio Basura Mientras Que Milenios Enteros Trabajaron En Favor De La Permanencia La Axialidad Las Relaciones Y Las Proporciones El Programa Del Espacio Basura Es La Escalada En Vez De Desarrollo Ofrece Entropía Dado Que Es Interminable Siempre Hay Goteras En Algún Lugar Del Espacio Basura En El Peor De Los Casos Unos Ceniceros Monumentales Recogen Gotas Intermitentes En Un Caldo Gris ¿Cuándo Dejará El Tiempo De Moverse Hacia Delante Y Empezará A Enrollarse En Todas Direcciones Como Una Cinta Girando Sin Control Desde La Introducción Del Real Time El Cambio Se Ha Separado De La Idea De Mejora No No Progreso Como Un Cangrejo Drogado Con LSD La Cultura No Para De Tambalearse De Costado La Tartera Habitual Contemporánea Es Es Microcosmos Del Espacio Basura Una Ferviente Semántica De Salud Pedazos De Berenjena Coronados Por Gruesas Capas De Queso De Cabra Anulada Por Una Colosal Galleta En El Fondo El Espacio Basura Desgasta Y A Cambio Le Desgasta Por Todo El Espacio Basura Hay Conjuntos De Asientos Filas De Sillas Modulares E Incluso Divanes Como Si La Experiencia Que El Espacio Basura Ofrece A Sus Consumidores Fuese Significativamente Más Agotadora Que Cualquier Otra Sensación Espacial Anterior En Sus Tramos Más Perdidos Encontramos Buffets Mesas Utilitarias Con Manteles Blancos O Negros Agrupaciones Rutinarias De Cafeína Y Calorías Requesón Boyos Uva Sin Madurar Teóricas Representaciones De La Abundancia Sin Cuerno Y Sin Abundancia Cada Espacio Basura Está Conectado Antes O Después Con Las Necesidades Fisiológicas Encajados Entre Cabiques De Acero Inoxidable Se Sientan Filas De Romanos Quejosos Con Sus Togas De Tela Vaquera Arrebujadas Alrededor De Sus Enormes Zapatillas Deportivas Debido A Que Se Consume Intensamente El Mantenimiento Del Espacio Basura Es Fanático El Turno De Noche Deshace Los Daños Del Turno De Día En Una Interminable Repetición A La Manera De Sisifo Igual Que Nosotros Nos Reponemos Del Espacio Basura El Espacio Basura Se Repone De Nosotros Entre Las Dos Y Las Cinco De La Madrugada Otra Población Distinta Está Despiadadamente Eventual Y Apreciablemente Más Oscura Se Dedica A Limpiar Rondar Barrer Secar Y Reponer El Espacio Basura No Inspira Lealtad A Sus Limpiadores Volcado En La Gratificación Instantánea El Espacio Basura Contiene El Germen De La Perfección Futura Un Lenguaje Apologético Está Entretejido En su Textura De Euforia Enlatada Letreros De Perdón En Nuestro Aspecto O Diminutos Cárteles Amarillos De Los Sentimos Señalan Las Manchas De Humedad Y Anuncian Una Incomodidad Momentánea A Cambio De Una Brillantez Inminente El Encanto De Las Mejoras En Algunos Sitios Para Reparar Las Partes Estropeadas Los Obreros Se Clavan De Rodillas Como Si Estuviesen Rezando O Medio Desaparecen En Los Vacíos De Los Techos Para Resolver Fallos Escurridizos Como Si Se Estuviesen Confesando Todas 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 Superficies Son Arqueológicas Superposiciones De Diferentes Periodos ¿Cómo Llamaríamos Al Momento En Que Era Habitual Una Clase Concreta De Moqueta Continua Como Puede Apreciarse Cuando Le Arrancan Tradicionalmente La Tipología Implica Delimitación La Definición De Un Modelo Singular Que Excluye Otras Disposiciones El Espacio Basura Representa Una Tipología Inversa De Identidad Acumulativa Y Aproximativa Relacionada Menos Con La Clase Que Con La Cantidad Pero La Ausencia De Forma Sigue Siendo Forma Lo Informe También Es Una Tipología Tomemos La Tipología Del Vertedero Donde Los Camiones Uno Detrás De Otro Suelta En su Carga Para Formar Un Montón Un Todo Pese A Lo Arbitrario De Su Contenido Y A Su Carácter Esencialmente Informe O La De La Envoltura De Una Tienda De Campaña Que Adopta Formas Distintas Para Albergar Volúmenes Interiores Variables O Las Imprecisas Bifurcaciones De La Nueva Generación El El Espacio Basura Puede Ser Absolutamente Caótico O Bien Espantosamente Aséptico Como Un Superventas Excesivamente Determinado E Indeterminado Al Mismo Tiempo Hay Algo Extraño En Relación Con Los Salones De Baile Por Ejemplo Enormes Páramos Sin Pilares Para Conseguir La Máxima Flexibilidad Como Nunca Nos Han Invitado A Ese Tipo De Actos Nunca Los Hemos Visto En Uso Solo Hemos Visto Como Los Preparaban Con Una Fría Precisión Una Incesante Reticula De Mesas Circulares Que Se Extienden Hasta El Lejano Horizonte Y De Un Diámetro Que Impide La Comunicación Un Estrado Lo Bastante Grande Para Contener El Poliburo De Un Estado Totalitario A Las Que Anuncian Sorpresas Aún No Imaginadas Es Decir Hectáreas De Organización Para Dar Apoyo A La Embriaguez La Confusión Y El Desorden Posteriores O Las Exposiciones De Coches El Espacio Basura Se Describe A Menudo Como Un Espacio De Flujos Pero Esta Es Una Denominación Poco Adecuada Los Flujos Dependen De Un Movimiento Disciplinado De Cuerpos Que Forman Una Unidad El Espacio Basura Es Una Telaraña Sin Araña Aunque Es Una Arquitectura De Masas Cada Trayectoria Es Estrictamente Singular Su Anarquía Es Una De Las Últimas Maneras Tangibles Que Tenemos De Experimentar La Libertad Es Un Espacio De Colisión Un Contenedor De Átomos Abigarrado No Denso Hay un Modo Especial De Moverse En El Espacio Basura Al Mismo Tiempo Errante Y Decidido Es Una Cultura Aprendida El El Espacio Basura Muestra La Tiranía Del Olvido A Veces Todo Un Espacio Basura Se Viene Abajo Debido Al Inconformismo De Uno De Sus Miembros Un Solo Ciudadano De Otra Cultura Un Refugiado Una Madre Puede Desestabilizar Todo Un Espacio Basura Exigirle Un Rescate Por Un Pueblerino Dejando A su Paso Una Estela De Obstrucción Una Desregularización Transmitida Posteriormente Hasta Sus Últimas Consecuencias Cuando El Movimiento Se Vuelve Sincronizado Se Coagula En Las Escaleras Mecánicas Y Cerca De Las Salidas De Las Máquinas De Los Aparcamientos Y De Los Cajeros Automáticos A Veces Bajo Coacción Los Individuos Quedan Atrapados En Un Flujo Se Ven Empujados Por Una Sola Puerta O Forzados A Salvar El Abismo Entre Dos Obstáculos Provisionales Una Silla De Inválido Que Pita Y Un Árbol De Navidad La Evidente Animatversión Que Provoca Este Estrechamiento Ridiculiza La Idea De Los Flujos En El Espacio Basura Los Flujos Conducen Al Desastre Los Grandes Almacenes El Primer Día De Rebajas Las Estampidas Provocadas Por Hinchas De Fútbol Enfrentados Cuerpos Muertos Amontonados Ante Las Salidas De Urgencia Cerradas De Una Discoteca Todo Ello Es Prueba Del Difícil Engranaje Entre Los Portales Del Espacio Basura Y El Exiguo Calibre Del Viejo Mundo Los Jóvenes Evitan Instintivamente Los Dantescos Contenedores Manipulaciones A los Que El Espacio Basura Ha Condenado A Sus Mayores A Perpetuidad Dentro Del Metacampo De Juego Del Espacio Basura Existen Otros Campos De Juego Más Pequeños Espacio Basura Para Niños Habitualmente En La Superficie Menos Deseable Sectores De Miniaturización Repentina A Menudo Debajo De Las Escaleras Siempre Cerca De Los Fondos De Saco Y Agrupaciones De Construcciones De Plástico De Pequeñas Dimensiones Toboganes Balancines Columpios Rechazadas Por Su Pretendido Público Y Convertidas En Un Nicho Basura Para Los Viejos Los Perdidos Los Olvidados Los Dementes El Último Espasmo De Humanidad Rem Kulhas Espacio Basura